Estoy sentado en la luna viendo directamente Mis pensamientos volar y escapar de mi mente Ahora me va a pesar detenerme, que va a pasar Sigo de frente porque yo soy el teniente Estoy sentado en la luna viendo directamente Mis pensamientos volar y escapar de mi mente Ahora me va a pesar detenerme, que va a pasar Sigo de frente porque yo soy el teniente espiritual Independiente porque nadie me entiende El lente que habita en mi mente es contraproducente O recontra indiferente, verde como fosforescente Todo para la mente, indecente pero diferente Cocinando el rap, suave que está caliente Vine a tentar como una serpiente y hacerte dudar Camina conmigo, esto no es música, esto es tu destino Un citadino entre un millón, pero me rehúso a ser más del montón Porque planeo llegar hasta Plutón y filosofar comiendo pasta con Platón Ya basta con toda la re-re-re-re-re-re-repetición Yo encierro diamantes en una fracción Ya no soy el de antes, ya tomé acción Me sube la presión, no entiendo religión Que dice que alguien nos espera en un mundo mejor Mejor que haga este mundo mejor Yo espero morir con honor Que me decapite un samurai para morir sin dolor A este mundo gris yo solo quiero traer color Loto flor buscando el Nirvana como Siddhartha Voy, esta flor green deshidrata Y ahora soy un ser espiritual a donde sea que voy A donde sea que voy Ahora soy un ser espiritual a donde sea que voy Y ahora soy Siddhartha Estoy sentado en la luna viendo directamente Mis pensamientos volar y escapar de mi mente Y ahora me va a pesar detenerme ¿Qué va a pasar? Sigo de frente porque yo soy el teniente espiritual Estoy sentado en la luna viendo directamente Mis pensamientos volar y escapar de mi mente Y ahora me va a pesar detenerme ¿Qué va a pasar? Sigo de frente porque yo soy el teniente espiritual No, 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 no Gracias por ver el video.